hola chicos del curso balances de masa y energía hoy vamos a resolver un nuevo problema de balances de energía esta vez con una mezcla de gases y entonces vamos a ver cómo lo hacemos con este con esta variación de entalpía es importante que consideremos que en este caso vamos a trabajar con propano y butano que son dos especies que químicamente son muy parecidas entonces al hacer esta mezcla de gases no se genera una entalpía de mezcla recuerden ustedes que a veces cuando mezclan ciertas ciertos compuestos químicos con el solo hecho de mezclar el recipiente con el que ustedes están trabajando se enfría o se calienta dependiendo de si esa mezcla 60 entalpía de mezcla es exotérmica o endotérmica ya en este caso vamos a asumir que esa entalpía no existe y que cada uno de estos componentes se comporta sin producir esta esta entalpía ya el problema dice así se mezclan dos corrientes perdón voy a leer algo textual dice para mezclas de gases casi ideales o de líquidos con estructuras moleculares similares puede suponer que la entalpía específica para un componente de la mezcla es la misma que la entalpía para la sustancia pura a las mismas temperaturas y presión ya eso quiere decir que vamos a podemos trabajar directamente con una tabla de vapor y con estos datos sin necesidad de hacer un ajuste ya bien se mezclan dos corrientes gaseosas una con un flujo volumétrico de 300 litros por hora con una composición molar de 20 por ciento de propano y 80 por ciento de nebutano a 0 grados celsius y una 1,1 atmósferas y la otra con un flujo de un flujo volumétrico de 200 litros por hora con una composición molar de 400 40 por ciento propano y 60 por ciento en ebutano a 25 grados celsius y 1,1 atmósfera si se fijan están en la misma presión además la mezcla se calienta 227 grados celsius y presión constante las entalpías de propano y en ebutano se presentan a continuación y asuman comportamiento de gas ideal porque es importante que asumamos un comportamiento de gas ideal porque si ustedes se fijan estas entalpías están en unidades de energía por una unidad de mol ya entonces necesitamos saber con cuántos moles estamos trabajando y considerando que sólo tenemos flujos volumétricos necesitamos la ecuación de estado del gas ideal para poder calcular el número de moles de cada una de las especies si primero vamos a dibujar qué es lo que está ocurriendo acá básicamente van a tener un mezclador cierto que se va a alimentar con una corriente f1 f1 que tiene propano y butano que está a cero grados celsius y una atmósfera 1,1 atmósfera se va a alimentar una corriente f2 que está a 25 grados celsius y 1,1 atmósferas y de acá va a salir una corriente f3 que va a estar a 227 grados celsius y una presión constante que sería 1,1 atmósferas y claramente todos los datos que tenemos acá estamos asumiendo que están a 1,1 atmósfera bien y esa es una presión absoluta en ningún momento nos hablan de una presión manométrica ya cada una de estas corrientes tiene una cierta composición propano butano la f1 tiene un una fracción molar 0,2 de propano porque nos dicen que es un 20% propano y el resto es butano voy a escribir no para ahorrar espacio en la corriente 2 nos dicen que es 40% propano perdón 40% propano y 60% butano y la corriente de salida la verdad es que no lo sabemos entonces lo que nosotros vamos a partir haciendo es primero calcular los moles que se alimentan acá los moles que se alimentan acá y como aquí no hay una reacción yo sé que los moles de propano que entran en f1 más f2 van a ser igual a los moles de propano que salen en f3 y con eso voy a saber también los moles de butano que salen en la corriente f3 sin necesidad cierto de tener un flujo volumétrico o una cierta composición molar ya primer paso tenemos que pasar desde un flujo volumétrico a un flujo másico o un flujo molar ¿cómo lo hacemos? corriente f1 ecuación de estado de los gases ideales p por v punto que es el flujo volumétrico es igual a un n punto por r por t la presión de f1 es 1,1 atmósferas el flujo volumétrico de f1 es 300 litros por hora la temperatura de f1 es 0 grados celsius que es lo mismo que 273,15 kelvin y aquí entonces necesitamos una expresión para el r que esté en atmósferas litros y eso lo transforme a unidades para poder en el fondo trabajar para que el n punto nos quede moles si entonces vamos a ocupar un r que es igual a 0,08206 atmósferas litros partido en mol kelvin si y con esto si ocupamos esta información vamos a obtener que el n punto a 1,1 atmósferas 300 litros por hora 273,15 kelvin va a ser igual a 14 coma 72 mol por hora sí porque este flujo volumétrico está en horas este es un flujo total de moles sabemos que el 20% es propano entonces la masa de propano no los moles de propano porque estamos trabajando con moles y no necesitamos masa porque estas unidades están en moles los moles de propano entonces van a ser la fracción de propano en este F1 en este F1 por los moles totales que podría ser este F1 cierto y entonces vamos a tener que el n punto propano en F1 va a ser igual a 0,2 por 14,72 y eso es 2,94 mol por hora y el n punto en F1 de butano sería 0,8 por 14,72 es decir 11,78 mol hora con eso tenemos entonces la alimentación de cada una de estas especies en la corriente F1 veamos ahora la corriente F2 la corriente F2 ingresa a una presión F2 igual 1,1 atmósferas un flujo volumétrico F2 igual a 200 litros hora y una temperatura igual a 25 grados celsius que es igual a 298,15 Kelvin con eso el n punto total que sale de la ecuación P por B es igual a nRT el n punto total va a ser 8,99 mol hora y sabemos que esto está compuesto por un 40% propano y un 60% butano es decir los moles de propano en F2 van a ser el 40% de esto es decir 3,6 mol hora y los moles de butano en F2 cierto va a ser la fracción de butano en F2 por los moles totales es decir n en F2 de butano es igual a 5,4 mol por hora bien y nos queda entonces solamente saber la composición de la corriente F2 para la corriente F3 para la corriente F3 si ustedes se fijan no tenemos un flujo volumétrico pero sabemos los moles de alimentación por lo tanto la corriente F3 se puede calcular con un balance de masa sencillo básicamente tenemos F1 sale F3 entran F1 y F2 y entonces para el propano voy a tener que los moles de propano que salen en F3 van a ser los moles de propano en F1 más los moles de propano en F2 ya y si ustedes hacen esa suma van a tener que los moles de propano en F3 son 2,94 que está acá más 3,6 es decir 6,54 mol por hora y por otro lado podemos hacer el balance para el butano y los moles de butano en F3 estamos hablando en un sistema de estado estacionario donde no hay reacción ¿cierto? entonces los flujos de entrada igual a los flujos de salida entonces los moles de butano en F3 es igual a los moles de butano en F2 más los moles de butano en F1 y esto va a ser igual a si se fijan 11,78 más 5,4 es decir 17,17 me faltó un 1 mol por hora bien entonces ya tenemos todos los el balance de masa ya está hecho que suele ser el primer paso para hacer los balances de energía y en algunas ocasiones uno no puede resolver el balance de masa y necesita el balance de energía en este caso están desacoplados y básicamente para poder calcular la energía que se necesita porque aquí no está la pregunta lo que nosotros queremos calcular es la energía que se necesita para poder en el fondo calentar esta mezcla hasta 227 grados celsius ¿qué es lo que podemos hacer entonces? podemos hacer una tabla ¿cierto? pero primero vamos a escribir la ecuación nosotros queremos calcular delta h punto que recuerden es la suma de todas las salidas de los m punto o n punto en este caso por h gorro menos todas las entradas de los n punto por h gorro entonces lo voy a anotar en extenso tenemos las salidas salidas f3 y para cada una de las especies es decir n punto en f3 de propano por el h gorro de propano en las condiciones de f3 más también sale butano ¿cierto? en esta misma corriente n de butano en f3 por la entalpía de butano en las condiciones de la corriente f3 y a eso yo le voy a restar todas las condiciones de entrada n punto n punto en f1 de propano por h gorro de propano en las condiciones de entrada más n punto en f1 de butano por h gorro de butano en las condiciones de entrada y a esto también se le suman los moles que entran en la corriente f2 f2 de propano por la entalpía específica de propano en las condiciones de f2 más el n punto de butano en f2 por la entalpía específica de butano en las condiciones de f2 y de esta forma se construye la expresión para calcular la variación de entalpía en este proceso que básicamente es la cantidad de energía que se necesita para calentar esta mezcla recuerden que nosotros estamos ocupando la siguiente ecuación de energía en un sistema abierto y estado estacionario delta h punto más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual a q menos un trabajo mecánico aquí no hay partes móviles y podemos asumir que la energía cinética y potencial son cero y esto es válido en general cuando nosotros hablamos de procesos químicos y entonces el calor que absorbe este sistema es igual a la variación de entalpía y por lo tanto la entalpía nos tiene que dar positiva porque la corriente F3 está más energizada yo sé que está a una mayor temperatura que las corrientes de alimentación por lo tanto el sistema tiene que absorber energía en forma de calor bien y aquí considerando que tenemos esta expresión para el balance de energía vamos a trabajar con una tabla para que nos sea más fácil juntar la información en esta primera columna vamos a hablar de la especie y en las filas vamos a escribir las corrientes ya entonces mis especies van a ser propano y butano y butano ya y vamos a tener voy a borrar un poquito acá para tener más espacio porque si no no me va a alcanzar en esta acá arriba entonces vamos a colocar vamos a hablar de las corrientes y la entalpía por corriente entonces vamos a tener F1 cierto que tiene recuerden ustedes 20% propano 80% butano pero vamos a colocar o vamos a escribir el flujo molar de cada una de las especies que nosotros calculamos hace poco de propano sería 294 y de butano butano 1178 la entalpía asociada a estas especies que recuerden están la corriente F1 a 0 grados celsius y una atmósfera ya y entonces busco a 0 grados celsius y obtengo que esas entalpías son 0 entonces completo aquí en la tabla el valor 0 ahora voy a ver la corriente F2 F2 también en mol por hora sabemos que la corriente F2 acuérdense ustedes estaba 40% propano 60% butano entonces aquí es 3,6 y 5,4 ahora las entalpías en joule por mol veamos la corriente F2 estaba a 25 grados celsius por lo tanto los datos que tenemos que escribir ahí son estas entalpías para el propano y para el butano yo lo voy a escribir aquí pegadito 1772 y 2394 y finalmente vamos a tener la corriente F3 cierto que nosotros calculamos por balance de masa que tenía 6,54 moles de propano y 17,17 moles de butano ya y las entalpías son estas que nos entregan en la tabla a estos 227 grados celsius tuvimos suerte que no tuvimos que revisar ninguna tabla para este caso y el h gorro en joule partido en mol es 20,685 y 27,442 y básicamente aquí lo que yo puedo hacer es resolver esta ecuación yo lo hice en sencillo y calculé las entalpías para la corriente F1 que sería F1 de propano por H1 más F1 de butano por H1 y eso me dio claramente 0 joule por hora y a ese le podemos llamar un delta H1 ya puntito para la corriente 2 yo también puedo calcular esta variación esta entalpía no le voy a colocar variación de entalpía porque es una entalpía con respecto a una referencia así que mejor le voy a colocar solamente H.1 y el H.2 sería como habíamos visto la multiplicación de estos dos y la multiplicación de estos dos que es lo que se indica justamente acá ya y entonces este H2 va a ser igual a 19.210 289,6 joules por hora y finalmente voy a calcular la entalpía en el punto 3 que es esta que está acá ya entonces sería los moles de propano por esta entalpía de propano en las condiciones de F3 más los moles de butano por esta entalpía de butano en las condiciones de la corriente F3 y este H.3 sería igual a 606.573 joules por hora y que es lo que hago entonces que mi delta H va a ser igual al H3 punto menos el H2 más H1 que justamente esto que yo acabo de anotar es equivalente a esto que está acá este es mi H3 este puede ser mi H1 punto y este puede ser mi H2 punto ya lo importante es que ustedes siempre tengan en mente esto que para calcular la variación de entalpía yo voy a utilizar todos los flujos másicos molares de las distintas especies independientes de la corriente en la que estén por el H gorro de esa especie a las condiciones de esa corriente sumado sumando todas las salidas y restando todas las entradas ya para un proceso exotérmico claramente o que requiere energía esto va no es lo mismo son contradictorios para un proceso donde la la situación final es más energética la temperatura es más alta suele ser que esto es mayor que esto y por lo tanto el delta H es positivo y el Q es positivo entonces hay una absorción de calor en caso contrario cuando el sistema cede energía estas entalpías van a ser menores que estas y les va a dar un delta H negativo bien y entonces voy a hacer este cálculo y los voy a sumar y si se fijan aquí tengo kilojoule kilojoule y entonces voy a dividir por 10 a la 3 y voy a obtener un resultado en kilojoule por hora que va a ser delta H punto es igual a 587 kilojoule por hora recuerden que aquí hicimos un supuesto de que no existen entalpías de mezcla y por eso pudimos ocupar directamente las entalpías de las sustancias puras ya cuando eso no es así el procedimiento para el balance de energía es distinto ya y en realidad estas entalpías tienen que ser corregidas ya bien espero que este caso sencillo les haya quedado claro y por sobre todo que incorporen en sus cabezas este conocimiento del delta H punto siempre va a ser la suma de todas las entalpías en la salida y la suma de las entalpías de las corrientes de entrada ya bien nos vemos en una próxima oportunidad y tengo que comentar que este problema lo obtuve de el felder que siempre estoy recomendándoles por lo tanto si quieren este profundizar en estos contenidos esa es una buena opción ya que estén súper bien chau que estén súper bien